Pero no se puede desentender de lo que está sucediendo en el ring, tiene que protegerse en todo momento Y ahí está el médico de la comisión Ahora el corte es muy por arriba Sí Puedes ver, le pregunta el médico No expone el ojo, ¿no? No Para nada No veo, dice ¿Está usted bien? Sí, yo estoy bien, yo continúo, no hay problema, vamos a pelear Bueno, ahí está el choque de cabezas Dice que puede ver, pero yo no le veo la voluntad de seguir peleando Ya que nos encontraste, no nos pierdas Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes